hola chicos bienvenido un día más al canal y bueno que como ya lo había dicho me he quedado sin tripode me he quedado sin micro estamos mucho en casa lo cual no estoy muy segura de que la pantalla esté recta sé que hay ruidos porque le ha dado por tú a todo el mundo hacer obras en el jardín entonces espero que se me va a oír bien y que igualmente pues os guste el vídeo vamos por el vídeo vale y puede ser que justo atrás se vea mi pareja y mi padre pasar porque estamos haciendo horas en el jardín pero hoy vamos a hablar del mandala eso es dibujos con una forma redonda que que se suelen desde bastante años verse verse mucho lo que llamamos bueno estos libritos de dibujos que llamamos arte terapia quería decir que hacer o decir a alguien de hacer un mandala no es arte terapia vale lo que pasa es que el arte terapia no no es una profesión oficial no no hay un título entonces pues realmente nadie ha definido lo que era y lo que no era entonces yo tengo mi opinión porque yo sí que he hecho una formación de arte terapia pero es verdad que yo tengo un poco la visión de mi escuela de formación pero es que aún así cada escuela como no hay normas ni de reglas cada escuela tiene un poco pues sus valores se diferencian mucho por ejemplo yo la que he hecho se basaba mucho en la en todas las teorías de Jung creo que ha habido mucho marketing de estas de estos libritos con dibujos esta palabra como que hacía vender y te ponía arte terapia en todas en todas partes porque para mí no es arte terapia me explico por ejemplo yo soy terapeuta ocupacional si yo digo a una persona te pongo una silla de ducha y te digo pues dúchate yo no estoy haciendo terapia ocupacional la persona se está duchando ya está vale si mi prima va a ver el perro del vecino mi prima no está haciendo terapia con animales está acariciando un perro que lo disfrute que le proporciona relajación bienestar pues vale pero es que no sé es como el deporte también tiene virtudes de relajación de pero no estás diciendo estoy haciendo terapia deporte entonces para mí el hecho de dibujar mandala o estas libretas o decir a alguien ah pues ponte a hacer un mandala tú no estás haciendo terapia tú estás pintando un mandala y no pasa nada está súper bien es arte estás haciendo arte te puede proporcionar relajación bienestar pero para mí no es arte terapia para porque para mí para que sea que haya este aspecto de terapia hay que haber como un proceso con objetivos para qué lo hago cómo lo hago todo está un arte terapeuta va a elegir el material no es cualquier material ni para cualquier persona y está aquí para acompañar todo todo este todo este proceso lo que suele pasar es que si tú te pones sin ningún conocimiento en todo lo que es el mundillo de las terapias y la psicología y todo esto casi todas las personas que se ponen a hacer un mandala lo va a hacer espero que se me oiga lo va a hacer según la estética es decir va a estar allí luchando con su pequeño juez mental de este color va bien para hacerlo bien lo tengo que hacer así y va a ser como realmente el objetivo la estética hacerlo bien que sea bonito y aquí viene como todos tus juicios y tu huevo en el arte terapia no nos interesa para nada ni la técnica ni la estética en realmente lo que nos interesa es el bienestar y como en en lo que sentimos en lo que sentimos en las emociones lo que sentimos en la en la profundidad lo cual en más en algo inconsciente por eso es súper importante el trabajo del arte terapeuta para acompañar y llevar la persona a no hacer este trabajo según criterios estéticos pero según lo que sientes o lo que necesitas expresar y sacar de esto es una opinión mía ya lo he dicho no hay formación lo cual esto es mi creencia y lo que creo que tendría que ser la arteterapia pero a ver tenía acabado este vídeo pero esta mañana he leído yo estoy en varios grupos de arteterapia y he leído un comentario que me ha hecho replantearme pues el vídeo porque es verdad que yo al principio lo enfoque más en el mandala no es arteterapia pero y no 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 sé no me es que como no veo la relación entre el mandala y terapia ocupacional pues obviamente no hablé de terapia ocupacional pero he leído un mensaje esta mañana diciendo que pues que esto que mandala era algo de terapeuta ocupacionales y entonces he dicho guau tengo que añadir algo en este en este vídeo entonces he querido añadir y por eso pues estoy vestida diferente una parte de porque porque un mandala no es terapia ocupacional o sea que ni es arte terapia ni y aún menos terapia ocupacional creo que a ver creo que cada vez menos pero todavía hay una por una parte de de la población que cree que terapia ocupacional es ocupar y pienso yo que esto tampoco sale de la nada porque si tú pones un comentario así es que lo has visto o oído en alguna parte por suerte creo que la mayoría de los terapeutas ocupacionales no no dan mandalas a sus a sus usuarios pero bueno que como justamente iba a hablar este vídeo va de mandala pues quizá añadir pues esta esta parte a ver también quiero decir que no no estoy en contra de los mandalas algo al contrario a mí me parece que puede ser una herramienta si está bien utilizada es decir según cómo se utiliza y con quién se utiliza me explico creo que la clave desde la terapia ocupacional la clave es la persona es decir sí una persona concreta o sea por ejemplo yo eso de hacer mandala en grupo no lo veo sinceramente no lo veo no en el caso de una persona concreta si esa persona es de su interés o era una actividad que ya practicaba pues obviamente sí que lo veo bien utilizar el mandala es que tampoco utilizar el mandala es algo salvo malo es malo si tú lo utiliza sin sin saber y sin más yo por ejemplo para hablar de un caso que creo que es más más interesante me acuerdo que en mis primeras prácticas tenía un usuario que pintaba mandalas y era el mismo que que hacía esta solicitud de dame otro dibujo más y además era súper exigente de uff es que este es muy feo por todos después era de su interés que pasa que con esta persona el mandala era un una herramienta de motivación para para poder trabajar con él porque era una persona que es que era muy negativa todo lo que son lo que eran talleres de estimulación cognitiva bueno no quería no quería participar yo soy de las que piensan que no hay que forzar y es verdad que los momentos que él estaba en la sala haciendo su mandala mientras yo o la terapeuta hacíamos el taller de estimulación cognitiva en grupo a nivel a nivel oral participaba y creo que también pues en terapia ocupacional podrías utilizar el mandala pero tu objetivo no es pintar el mandala obviamente tu objetivo va a ser no sea a nivel de motricidad fina a nivel de estimulación cognitiva si a través de este mandala haces preguntas de no sé por ejemplo pues vamos a seguir con él me lo estoy inventando sobre la marcha vamos a utilizar el color verde verde uve que palabras hay con con uve y entonces y además estás trabajando la atención dividida es decir es una herramienta pero nunca es el el fin y creo que es el único la única razón en la cual en terapia ocupacional podemos utilizar el mandala y la clave es la persona y que el mandala sea de su interés punto en los tiempos antiguos el mandala se utilizaba mucho en la meditación entonces si os gusta todo todo este rollo de mandala y de meditación y todo esto yo sé que me encanta soy súper fan elige es un mandala que te llame la atención lo y lo como se dice lo pintas según lo que sientes no criterio de estética por favor no según lo que sientes tus emociones con o con la intención de un voy a crear una herramienta para hacerme sentir bien o voy a simbolizar la fuerza vale y una vez que ya está hecho que tú has pintado focalizando todo el rato sobre fuerza 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 y dejándote llevar puedes poner como una afirmación un mantra que esto tampoco lo he dicho mandala en mantra quiere decir círculo es algo muy obvio pero bueno una vez que has puesto tu afirmación tu mantra tu frase positiva ya lo tienes para meditar hay gente que fijarse en algún soporte es más fácil para ellos en meditar o puede ser algo que cuando tú tienes un momento de volver al miedo justamente vuelves a mirar tu dibujo y vuelves a a ver la fuerza no sé si me explico es que el arte de terapia es muy de las emociones el inconsciente y en el inconsciente trabajamos se expresa con simbolismo entonces pues el mandala es uno uno de ellos bueno pues espero que este vídeo ha sido interesante y nos vemos muy pronto para nuevos vídeos chao no no es un título ay ay